¡Chavales! Este es el camino de Bilbao, España, ¿sabes? Señoras y señores, no olviden que estamos aquí en Bilbao, ¿sabes? No, por ejemplo, por eso. Ahora venga. El cancha acaba. Vamos por el palito. Si, el palito no se acaba. A ver, la de ésta no. Me encanta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!